¡Suscríbete! 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 7 Ya trae, aquí es el aquí trae, mire 3 jugo de agua, trae una cebolla picada, las sales y todo con esto ya no ocupo echarles al normal porque esto ya está bien saladito si no lo se lo fuera, le voy a quedar ensalado y le eche sal de más 6 Y yo utilizo esto sustituyo la sal, sustituyo los ajos pero yo el, la sal de ajo si Me gusta echarlo pero también le ocupamos de ojos que estos que no tienen no se preocupent aunque hace que abra la cabeza usen ajos normales los ajos normales se ocupan para ya grisarlos yo aquí voy a usar dos ajos aquí los dientes de ajos grandotes o cuatro chiquitos picaditos aquí pero esto va a ser ya para cocinarlo, ahorita primero vamos a marinarlo, mis hermanas así que tomen nota, y vamos a usar dos cucharitas de vinagre blanco o vinagre de manzana, si no tiene pues no importa, no le eche, pero yo a mi me gusta mucho con esto, para que quede un sabor así sabroso, como tipo pavo, dulcecito, oriquí, agridulce, no se, bueno mis hermanas, eso es lo que vamos a usar ahorita vamos a estar ocupando para marinar nuestro pollito vamos a echarle como le digo la sal, es al gusto la sal de ajo se la vamos a echar, en caso que no tenga pues agarre sus ajitos picaditos y écheselos, porque eso agarra muy buen sabor mis hermanas, es lo que le da el sabor al pollo así que yo si se los recomiendo, este es mi tiradero aquí y ya que echamos eso vamos a echar la pimienta es mejor, ay se cae la pimienta molida a mi me gusta mucho la pimienta negra siento que agarra mejor sabor que la otra pimienta vamos a echarla y vamos a moverlo para que agarre hasta abajo porque si no agarra las piezas de arriba y las de abajo no, mire, debe la vuelta para que agarre muy bien igual de todos modos esto porque cuando con el vinagre y esas cosas que le vamos a echar ahorita pues se va a emparejar aquí el maquinado ya que le echamos nuestra sal nuestra pimienta vamos a echarle a mi Lucia Rangas el vinagre de manzana al vinagre blanco o si no tiene pues así lo va a dejar más o menos como una hora reposando lo va a tapar muy bien ahorita que le echamos el vinagre y es todo lo que va a hacer Lucia Rangas pero como yo tengo como le digo a mi me gusta mucho yo no le echo sal normal le voy a echar de esta a mi me encanta agarra muy buen sabor yo le recomiendo que compre esta la venden en Soriana en todas las tiendas departamentales de la Macorny se llama ablandador para carnes y mira que rica saben todas las carnes de carne sanada carne de revés el pollo para muy buen sabor pero como le digo le echo sal si voy a usar este tipo de ablandador de carne entonces no use sal porque esto es más sal que nada ya trae la sal ahí si no le va a quedar bien salada a su comida no le echo nada le digo por experiencia porque la primera vez que yo lo use le echo y me quedo bien salada la comida por eso se lo digo si no no le digiera porque si no tiene pues usa sal de esta sal normal bueno no se que sal usa usted yo uso esta la sal llevada a cisne y vamos a echarle por ultimo ya que le echamos nuestra salecita esa de varinar carnes vamos a echar el vinagre de más o menos ahí miren y es todo lo que va a hacer lo va a tapar muy bien su pollo ya que este así si tiene un cierre puede hacerle también la salsa inglesa esa que les echan este ay nos da lo que de la comida china pero yo ahorita no tengo salsa inglesa si vas a usar la salsa inglesa entonces no use el ablandador para carnes porque es pura sal acuérdese use una de las dos cosas use la salsa inglesa o use este porque es muy salado y con eso ya no ocupa ni sal de la otra que le digo más que con esa este salsa tiene pues ya que está ahí vamos a taparlo si tiene usted su tapadera de su traste bueno pero como estos son ensaladeras yo le voy a estar utilizando este papel para taparlo que se sustituye la tapadera que viene siendo aquí dice miren plástico adherente película de plástico para taparlo es con lo que tapan las verduras y todo miren las ensaladas y lo vamos a meter al refrigerador como le digo más o menos por una hora por dos horas recuerde que las cosas marinadas mientras más las pone a marinar más buen sabor agarran vamos a dejar lo mínimo una hora y miren mientras se ponen sus quehaceres labertrastes vertele estar al tanto del chisme del facebook mientras se marina su pollito miren vamos a empapelarlo le digo y lo metemos al refri por una hora y ya después de eso seguimos con la receta miren ya que está aquí empapelado ya quedó miren como le digo hay que dejarlo reposando ahí una orilla y vamos a hacer el quehacer ya volví si ya sacan el pollito del refri ya pasó el tiempo que quedamos miren la aceitera que les mostré en otro video la aricolera aceitera miren quedó re bien aquí eché el aceite de la botella que les dije vamos a echarle el aceite en nuestra sartén ya en la estufa listo realmente calentado en nuestra sartén y vamos a esperar que caliente el aceite para poderle echar el ajo solamente mi licorera me sorprenden le digo que se compre una tiene aceitera miren es un tío muy bueno para echar su aceite miren no le estorba pues está ahí con la botellita de la marca del aceite pues no ya aquí está nuestro aceite vamos a echar a citronar nuestros ajos picados no si le puedo echar cebolla por si ustedes sabrán no se le gusta la cebolla pero como yo le digo que eché la cebolla el ajo molido y todo acá al pollo pues no le voy a echar cebolla también si quiere le puedo echar poquita cebolla como no para que haga muy buen sabor y vamos a citronar nuestro ajito para poder echar nuestro pollo aquí a sofreír una receta bien fácil y sencilla de ponerse a la puerta ahí entonces cuidado porque brinca y ya está citronado así ya está bien bien caliente ahora sí a echar la cebolla a dorar no dorar hasta aquí pero no este poquito un plazo no de una de vuelta y vamos a echar nuestros cuchitos a diez vueltas vamos a bajar nuestras cuchas que no se nos vaya a quemar muchísimo fuerte a fuego medio para que no se le vaya a quemar su pollo si tiene una cazuela más grande una olla más grande pues más a gusto la cabeza de pollo como le digo si lo tiene en pechuga pues que mejor en pechuguitas más sabrosito todavía no traje de pechuguitas para que se le vaya molido y mullo entero ya que volteamos nuestro pollo vamos a echarle lo que quedó el excedente del caldo de nuestro vinagre con todo lo que quedó mire echarlo acá la pimienta y todos los ingredientes y lo vamos a tapar no es que se desancoche aquí nuestro pollo y ya que esté suavecito cocidito seguimos vamos a taparlo más o menos por unos que serán unos 20 minutos a fuego medio y ya que pasan esos 20 minutos vamos a echarle nuestro barbecue mire esta salsa está bien riquísima de la Hans original barbecue al gusto también le va a echar ahí pero ahorita vamos a tapar nuestra sartén bueno vamos a tapar nuestra sartén y dejarlo ahí por 20 minutos si no tiene la sal de ajo también le iba a recomendar que usara esto el caldo de pollo es muy bueno le da muy buen sabor vamos a echarle poquito bueno le voy a echar de una vez para que se ya que ya tiene sal como les digo con el sazonador de carne que es muy salado échele unas dos cucharitas de caldo de pollo y que no quede muy salado me suena recuerda que este también es bien salado y lo va a tapar ahora así y a dejarlo de buen alimento porque al final el caldito le da sabor a la carne al rollito le doy la vuelta para agarrar de los dos lados el consomé y la receta para unos 20 minutitos y luego ya está bien rápido echarle nuestra salsa barbecue original ya pasaron los 20 minutos y se oye ya está hirviendo oye ya está hirviendo nuestro pollito entonces ahora sí vamos a echarle el barbecue este es al gusto esto le encanta a los niños esto acompañado de un espagueti en salsa roja está bien bueno hasta le van a pedir más a sus criaturas bueno si les gusta lo dulce porque si no bueno como aquí a dos de mis niñas le gusta a una no a mi esposo tampoco él no come esto pero las otras dos niñas y yo sí nos encanta aquí la salsa pues es al gusto depende de los dulces que usted lo quiera le va a estar echando la salsa es todo lo que va a hacer nuestro regazo si quiere no lo mueva ¿por qué? pues porque el juguito pues le va a caer para abajo eso es lo que va a dar el sabor tapamos nuestra olla a través por unos 10 minutos y más y ya va a estar listo nuestro pollo en barbecue mientras está nuestro pollito vamos a hacer rápidamente un puré de papas y de cajita no sé si usted tenga de cajita en caso que no tenga sus papas al horno pues ya sabe que pone con sus papas y puede hacer su propio puré con mantequilla y sal y pimienta pero si tiene de esta caja está bien bueno le recomiendo esta miren el sure fine del puré de papas de esta marca queda bien rico vamos a estar necesitando para 5 personas o 6 personas aquí dice lo que les ocupamos está bien fácil vamos a estar necesitando 2 tazas de agua de esta 2 y media tazas de agua de este tamaño vamos a usar unas 4 cucharadas de mantequilla vamos a estar usando una cucharada de sal y vamos a usar 2 tazas de este 2 y cuarto tazas dice miren ahí dice 2 y cuarto para 6 personas porque aquí somos 5 pero hago para 6 porque por si quieren más y vamos a usar nuestra nuestra saladera o un traste donde mezcle todos los ingredientes primero que nada vamos a echarle el agua no son nada así está bien fácil y es cuestión de revolver todo no es que hay que derretir la mantequilla porque oscuro no no es que la mezcione para que salga calientito nuestro puré de papa lo primero que vamos a hacer es echar nuestra una una y dos dos vamos a hacer un poquito más después vamos a echar un liciérnaga nuestro puré pero vamos a derretir vamos a derretir nuestra mantequilla en el micro en el liciérnaga para que quede calientita ya está derretiendo ahí para echarla ya a nuestro puré ya está derretida nuestra mantequilla vamos a echarle nuestra papita deshidratada al agüita así y vamos a mezclar vamos a echarle la taza y media que dice ahí porque para que reír no me lo hicieron así y una vez si quiere puede echarle la mantequilla así para ponerle volver y una vez la sal también si le va a echar sal es un momento la sal al gusto mis hermanos como les digo les quisiera que echen una cucharita de sal o dependiendo la cantidad que va a echarle a su puré es cuestión de batir y batir y batir y batir y ya hasta que quede nuestro purécito de papa el agua el agua puede ser al tiempo o tibio si el agua está si está haciendo mucho frío pues si le sugiero que tibie el agua como yo o que esté calientito o si no pues así hágalo y ya con el momento de servir lo mete al micro por un minutito para que se caliente el puré y ya lo sirve calientito y es todo lo que va a hacer nuestra dieta agarrando la consistencia que fija es que me gusta mucho el puré que sabe como el débil no se si ha probado el puré del Kentucky el Kentucky Fried Chicken este se la da y se la anda dando y se le da rico a mí me encanta a mí también les encanta a mí me encanta estoy aquí he echado la sombra tapa tapa la cámara aquí ya me hice a un lado a ver si se ve más luz porque les digo que no se han dado la lámpara de la cocina y es una luz blanca y no me gusta porque salen como no sé en los videos no me gusta que salgan ni lo sepan como muy opaco no sé como mire ya vio la consistencia está bien fácil miren ya y rápido mire más donde me está lo tardado es el pollo porque ya ves el video tiene que hervir y agarrar bien el sazón el sabor el sazón que agarre bien sus ingredientes y ya por eso está bien fácil esto y el espagueti está bien fácil el espagueti no se me hagan pues ya quedó mire ya está suavecito la espagueti la espagueti la espagueti la espagueti ya que está cocida, la escurre, no la vaya a lavar acuérdense que las pastas lavadas pierden las proteínas, todo lo bueno de la pasta este no, enjuáguela nada más escúrrala, no la enjuague no la enjuague y ya que está bien cocida su pasta con su salecita y todo le voy a poner una cazuelita pone un poquito aceite de oliva, echa la pasta o aceite que usted use y ya que pone la pasta, entonces ya le echa los ingredientes, le echa orégano molido le echa pimienta, le echa sal y mira que rico, le echa esvalvita o puré de tomate, de ese que usa la pizza del ragú, me gusta el ragú, está bien bueno ese ya trae todos los ingredientes y así es como nos queda, miren y está bien sabroso, ya se pone su queso cotija rallado arriba para servirlo con el pollo y el puré de papa y ya está nuestro barbecue, miren ustedes ya está, ya está listo, ya tenemos nuestro plato terminado, miren que rico se ve esto pollo en barbecue, salsa barbecue con su espagueti en salsa roja y su puré de papa y a comer, a veces lo puede acompañar con esos panecitos de ahí, de esos que se dan en el Kentucky Fried Chicken no sé, no recuerdo como se llaman biscuits creo que se llaman o de esos que venden en las tiendas Calimax, en las tiendas gigantes que venden en unos bollitos y se ve bien bueno los estudios por la tortilla o así solito, miren, necesitan ni tortillas para que no le quede cruda porque acuérdense que tiene que estar revisando que no le salga sangre ahí cuando está cocinando porque si no, pues imagínense queda mal a por eso yo me gusta precocer la carne antes de prepararla, antes de guisarla y miren serranas bueno, ahora sí ya me voy cuídese mucho Dios me lo bendice y nos vemos en el próximo video bye bye bye